El presidente Nayib Bukele, si ustedes se recuerdan el día de ayer, dio una orden, ¿verdad? El presidente dio una orden, así es que ya ha sido acatada. Es más, ya se está colocando los árboles nacionales, el maquiliswad, mis amigos, ya se está colocando, pero de agalán, por montones, en el centro histórico. Se los voy a mostrar por acá, miren. Esto es, para que ustedes lo vean, los que están pendientes, dice acá, mis amigos, entonces, la ciudad está llena de maquiliswad. Hoy, el ministro Romeo Herrera informará sobre el trasplante de árboles que empezaremos, dice, a hacer hoy en el área metropolitana de San Salvador. Óigalo, mis amigos, si miran este video por acá, miren, así han llegado. Mire qué imponencia, mis amigos, qué imponencia, cómo se ve esto por acá, qué belleza, mis amigos. El contraste, definitivamente algo, una belleza, ¿verdad? Una belleza ver el contraste entre el maquiliswad y lo que es nuestro cielo azul, ¿verdad? Por supuesto, también ahí entre la vinaes, catedral, el teatro, todo, ¿verdad, mis amigos? Es excelente, mis amigos. Esto va a quedar, pero, chulada, mis amigos. Ahí está, miren, ese contraste, ¿verdad? Ya va a estar completamente lleno de maquiliswad. Algunos estaban diciendo, hey, pero que pongan, no pongan muchos, que pongan unos cuantos, nada más, porque si no, ¿verdad? No, 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 belleza total, mis amigos, belleza total. Pues ahí está. Así es que, veamos, veamos. Bueno, ahí está el musicón, como siempre, mis amigos. Han estado viendo el video y ahí lo tienen, eso es. Así es que, saluditos para todos los que están conectados. Quiero ver algunos de los comentarios, qué es lo que piensan de que ya habrá muchos más maquiliswad. Ya había, ¿verdad? Pero ahora habrá mucho más. Saluditos para el C. Ramírez, para Walter Montoya. Saluditos también ahí en los conteos en Nuevo Cuscatlán. Dice, se ven muchos votos para Arena, dice, por ahí. Bueno, vamos, quiero hacer un pequeño sondeo. Gracias, mi amigo, por decirme ahí cómo está la cosa. Vamos a ver un pequeño sondeo nosotros por acá en este momento. Permitime, déjame chequear. Vamos a chequear por acá un pequeño sondeo referente a eso que nos está mencionando, que se ven mal ya los números, dice. Vamos a verlo entonces. Vamos a ver por acá cómo andan esos números, mis amigos. Permítanme unos segunditos. Quiero hacer un pequeño chequeo. Acá, porque dice que están mal los números, que mucho, como que va a ganar otra vez. Dice, ah, aquí tenemos ya. Se los muestro en este preciso instante. Veamos cómo va la cosa. Esto dice la Junta Receptora de Votos 671, inicia conteo de votos de diputados del Parlacen. Esto es del Parlamento Centroamericano, en el Polisportivo España, del Distrito de Soyapango. Vamos a escuchar aquí cómo está la cosa por estos rumbos, mis amigos. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Vaya, así es como ya muchos están haciendo ya el recuento. Después se hacen los mariachis, los de la oposición, ¿verdad? Pero ya ahí, ya su gente ya se encuentra en el lugar y están tomando nota. Incluso hasta fotos, como oyen ahí, tomando fotos de los que son nulos para examinarlos ellos y después decir, ah, no, póngamelo como bueno. Algo así, ¿verdad? Vamos a ver qué más se menciona por acá. También tenemos esto, dice, en marcha el conteo de votos para diputados al Parlamento Centroamericano y consejos municipales en el centro escolar Vicente Acosta. Escuchemos por acá cómo está la cosa. Amigos de las redes sociales de Diario El Salvador, los centros de votación están oficialmente cerrados. El reloj marca más de las 5 de la tarde. Y después de atender a los últimos votantes, ya las juntas receptoras de votos se encuentran iniciando el proceso previo al conteo de votos. Me encuentro informando para ustedes desde el centro escolar Vicente Acosta, en la localidad de Nejapa, donde podemos observar cómo ya las juntas receptoras de votos están iniciando el proceso de conteo de los papeletas que no fueron utilizadas para posteriormente iniciar el conteo en estas elecciones. Bueno, claro, referente a Milagro Navas, ¿verdad? Vamos a ir a la cuenta de Milagro Navas en este preciso instante, mis amigos. Y es que ustedes ya saben, ¿verdad? Milagro Navas dijo, ah, si la cosa es como debe de ser, dijo, yo soy la ganadora, dijo. Pero si no, pues, permita, vamos a hacer un cambio acá. Pero si hay fraude, voy a perder, dijo. Vamos a ver, Milagro, Milagro Navas. Aquí está, permítame. Ella en todo momento va a decir que ya ganó, claro que sí, siempre va a decir, ¿verdad? Aquí tenemos, dice, déjeme ver la cuenta de ella. También quiero ver otra cuenta. Quiero tener lista también la cuenta de Noticiero El Salvador para que nos muestre algo por acá. Permítame un segundito. Noticiero El Salvador. Aquí está, vamos a ver. Aquí les vamos a mostrar entonces algo de lo que se está compartiendo, mis amigos, en este preciso instante. Bueno, vamos en primer lugar, aquí la cuenta de Milagro Navas. Ella dice, hace 24 minutos, los medios le han dado cobertura todo el día a la libertad, dice, este. Y ahora, dice, todos los votos son para su servidora, dice ella. Han desaparecido. ¿Por qué será? Ahí tiene, ¿verdad? Ella dijo que era ganadora y ahora dice que han desaparecido sus votos. Ya no tiene. Es decir que siempre matando su chucha a tiempo. Por eso le recuerdo, ella mencionó y dijo, yo, si no hay chanchu, yo, dijo, si no hay fraude, voy a ganar. Si las cosas están bien, voy a ganar, dijo ella. Pero si hay fraude, entonces no. Eso es lo que está mencionando, ¿verdad? Pero ella estaba matando su chuchu a tiempo. Recuerden, las encuestas ya daban ganadora a Michelle Sol. Nada más y nada menos que con un alrededor de un 61%. Y Milagro Nava solo tenía un 30%, no llegaba ni a la mitad. Es decir, se había quedado muy abajo, muy por debajo. Así es que ahora dice que está igual que la oposición, que, bueno, que la de diputados y la presidencia. Está buscando sus votos. ¿Que dónde están? Si todos votaron por ella. ¡Ay, que le devuelvan ya los votos, dice! ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Bueno, para ella, estas personas que está mostrando acá, es toda la población, ¿verdad? Toda la población ahí que ha votado. Dice, no, hombre, ¿cómo se pone a creer? Bueno, tal vez ellos sí votaron, ¿verdad? Pero de ahí nadie más, pues. Dice por acá, pueblo mata fraude. Vamos a ver por acá qué es lo que se encuentra mencionando. Si está compartiendo ella, es algo que le favorece, ¿verdad? Vamos a escucharlo. ¡Milagro! ¡Nas más! ¡Milagro! ¡Nas más! ¡Milagro! ¡Nas más! ¡Milagro! ¡Nas más! ¡Nas más! Tal cual como se lo dije, si ella lo estaba compartiendo, es porque era algo que la beneficiaba, ¿verdad, mis amigos? Eso era indiscutible, ¿verdad? Siempre va a haber lugares donde se obtiene una cantidad de votos, ¿verdad? Porque no en todas partes es directamente solo para un partido. Se van a algún sector y ahí es donde se tiene más apoyo. Ese es el, sin lugar a dudas, el que está compartiendo en este momento. Pero hay que esperar más, ¿verdad? Hay que globalizar. El pueblo se ha expresado, dice ella, la voluntad se respeta. Bueno, no sabemos todavía, mis amigos. Esto es los conteos que ella ha hecho, ¿verdad? O lo que ella nos dice a nosotros que ha sucedido. Pero vamos a irnos por el lado de Michelle Sol. Vamos a ir por otro lado. Ahora, permítame un segundito más. Vamos a ir a ver si Michelle Sol se ha expresado de alguna manera. Así es que sigamos por acá, mis amigos. Estamos totalmente en vivo para ustedes en este preciso instante. Y vamos a ver todos juntos si Michelle Sol ha mencionado algo. Permítame, Michelle. Por acá, me parece que es Michelle. Aquí. Vamos a ver. Aquí está, mis amigos. Vamos a ver qué es lo que dice Michelle Sol. También tenemos que ver los dos lados siempre. Vamos a irnos a la cuenta de Michelle Sol. Aquí la tenemos en este momento. Y dice por acá, mis amigos. Esto aquí hace una hora. Ella se encontraba ahí con los ministros, ¿verdad? Dice con el gabinete de seguridad. Vamos a ver qué más se muestra por acá. Lo que yo ya les había compartido. Hace tres horas también daba declaraciones. Dice nuestra futura alcaldesa de la libertad. Este, Michelle Sol, indicó la importancia de brindar gobernabilidad a nuestro presidente. Desde las alcaldías para que las transformaciones continúen ahora en las nuevas reestructuraciones municipales. Bueno, no hay otra cosa, ¿verdad? Ella no ha compartido nada más. Vamos a irnos por acá. Vamos a ir a este lado, mis amigos. ¿Qué es lo que tenemos de más información? Acá se menciona centro de votación de INSA en Santa Ana. Cerró sus puertas para iniciar el proceso de conteo de votos. Vamos. Dice a estas horas inicia el conteo de votos en el centro escolar Pedro Pablo Castillo en Nueva Cuscatlán. La Libertad Este. Vamos a ir por este lado, mis amigos. Como les digo, en ciertos sectores, claro, va a tener su grupo de, su buena cantidad de votos. Porque estamos hablando que tenía un 30%, pero Michelle Sol tenía 60%. Escuchemos. Voto válido, nuevas ideas. Voto válido, nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Ahí están viendo la cantidad, ¿verdad? Nuevas ideas. Esa es la cantidad de nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Es tal cual, como yo se los menciono, mis amigos. Puede ser que ella sacó ese único video de donde le aparecieron. Hay unos cuantos votos, ¿verdad? Lo que es milagro nada. Pero eso no es la expresión total. Unos cuantos votos no indica que ella ya ganó. Falta, falta, mis amigos. Así es. Así como ella ha sacado eso, aquí estamos viendo que se están diciendo nuevas ideas, ¿verdad? Y ahí ya sabemos que es Michelle Sol. Entonces, por ese lado, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos. Así es que no, no, no. No se preocupen. No se dejen engañar, mis amigos. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer al final es esperar. Nosotros, al menos, confiamos que va a ganar Michelle Sol, de acorde a lo que mencionaban las encuestas. Pero, al final, vamos a ver los resultados, mis amigos. Ahí los vamos a ver. Salvadoreños acude, dice, a ejercer su derecho al sufragio en las elecciones de alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano. Te compartimos, dice, la nueva distribución de Usulután y los distritos que lo integran. Bueno, este es otro lado. Vamos a ver. En el Complejo Educativo Aminta de San Miguel, acá vamos por el lado de San Miguel. Yo sé que a la gran mayoría le interesa únicamente, bueno, cada quien tiene del lugar que es, le interesa quién va a quedar. Así es que para los de San Miguel, aquí se menciona cómo está más o menos la cosa, ¿verdad? Digamos un pequeño ejemplo, un pequeño parámetro. ¿Qué idea? San Miguel. ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Así es, mi amigo. Acá acabo de ver el mensaje de nuestro amigo José. Así es, me acabo, me acabo, me acabo de bajar, dice, del burrito bien maiciado, dice, no, hijo de la hecha, no, hambre, no, hambre. No, es pura sangre, es pura sangre, es pura sangre, mi amigo. Así es, bueno, vamos a continuar por acá, con más, con más, con más, mis amigos, que tenemos, dice, así desarrolla el conteo de los votos diputados parlacen en Centro Escolar República de Líbano. Vamos, vamos a ver, mis amigos, acá también. Es que acabo de ir al rodeo, mis amigos, acabo de ir a un rodeo, así es que he andado. Y, no, hijo de la hecha, agárrense, amárense el bloomer, les decía, sí, sí, así les decía yo. Bueno, bueno, mis amigos, ahí está, les invito en este preciso instante, dejen su like y compartan, no sean así, hombre, no se me hagan los de los panes chucos, ustedes, hombre. Aquí estamos vacilando y les estamos mostrando y no me quieren dejar el like, imagínense que tenemos 558 conectados, pero solo tenemos 283 likes, no, hombre, demuestren ahí, déjenlo, déjenlo. No se me hagan los panes chucos, no se me hagan los rusos, no se me hagan los suizos, ni tampoco los desentendidos. Solo por el sombrero, papá, solo por el sombrero. Bueno, 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 mis amigos, ahí está, entonces la información, ya les he compartido bastante de lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ir una vez más, vamos a irnos, quiero ver, quiero ver, vamos a irnos acá, vamos a ver si tenemos algo más por estos rumbos, mis amigos. Vamos a ver si tenemos información de último minuto, vamos a ver. Aquí hay, dice, en el centro escolar Anita Alvarado, la Junta Receptora la contienda entre Nuevas Ideas y Gana se encuentra muy reñida. Vamos a ver acá, aquí es Gana y lo que es Nuevas Ideas. En el centro escolar Anita Alvarado, vamos a ver, vamos a ver. Gana, la fría y el frío. Vamos, Gana. ¿Gana? 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 Bueno, ahí tienen, saluditos para Nelson Rapalo, saluditos hasta allá, dice, saludos Wilber desde el estado de Indiana, te sigo siempre, soy hondureño, pero me gusta tu desempeño, creo que serías buen periodista. Ahí está, no, hijo de la hacha. Gracias, amigo, te lo agradezco a tu corazón, bendiciones. Saluditos también para Freddy Ramos, saludos ahí. Dice, Wilber, ¿cómo irá el conteo de votos para Marcela Pineda? Dice, bueno, en este momento tendríamos que ir quizás a la cuenta de ella, permíteme un segundito, vamos a ver si nos damos una vueltecita por ahí. Dice, yo me quedé en casa y salí a votar, dice, por ahí. Vamos a ver, milagro, milagro, dice, por acá. Lo que lo consuela, dice, al que perdió como diputado, dice, ah, César Reyes, César Reyes, ¿verdad? Perdió, está gritando que ha ganado milagro, dice, milagro, 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 me lo he hecho, me lo he hecho, me he hecho otro periodo, decía. Ahí está, mis amigos. Bueno, miren, acá, 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 colocando lo que son los Maquiliswad, mis amigos. Ahí continúa, miren, continuamos trasladando Maquiliswad a Plaza Barrios. Se encuentra mencionando el ministro Romeo Rodríguez. Romeo Herrera, como quieran, porque él tiene los dos apellidos, donde ahí está, algunos me dicen, hey, ¿por qué le decís Romeo Herrera? Si es Rodríguez, no, hombre, si tiene los dos apellidos, es Romeo Rodríguez, no sé cuál va primero, ¿verdad? Pero ahí lo pueden ver, ahí está claramente. Dice Romeo Rodríguez y abajo es Romeo Herrera. Así es que tiene los dos. ¡Gracias! ¡Gracias!